Los animales forman parte de nuestro planeta, debemos cuidarlos y respetarlos. Trabajemos juntos para comprender sus necesidades, prevenir enfermedades y darles lo mejor. Trabajemos juntos para comprender sus necesidades, prevenir enfermedades y darles lo mejor. Bienvenidos, esto es Véptilismo. Este programa ha sido declarado de interés veterinario por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con el auspicio institucional de Fundación Temayken. SOMEVE, Sociedad de Medicina Veterinaria de la República Argentina Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires AVEACA, Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina AAMEFE, Asociación Argentina de Medicina Felina Vivimos rodeados de defensas, de protecciones, a casi todo. Al frío, al calor, al viento, al sol, a la lluvia y a la intemperie. Podríamos reducir nuestra supervivencia como especie al desarrollo de las defensas. Si hay que defenderse o protegerse, ¿será porque algo o alguien nos ataca? En realidad, si estamos hablando del concepto de defensa, es muy abarcativo. Las defensas son por definición amparo, socorro, protección, ante algo o alguien que nos resulta peligroso. Puede ser una muralla para resistir invasiones o el avance del río, o una buena campera o bufanda que nos protege del frío. En muchas situaciones humanas, las defensas son una reacción cultural. Por ejemplo, esta reja. O psicológicas, como por ejemplo la negación. Puede ser una defensa instintiva ante la percepción del peligro. O biológica, por ejemplo la que ejerce el sistema inmunológico del cuerpo cuando detecta algún patógeno o una enfermedad. Pero como sea, no es exclusividad nuestra. Todos los animales tienen sus sistemas de defensas. Y hoy vamos a hablar de la demodicosis. Es una enfermedad que está íntimamente ligada al sistema inmunitario del cuerpo. Por eso, para desarrollar este tema, creemos fundamental que comprendan la importancia del sistema inmunitario. Porque cuando las defensas bajan, es el momento donde aprovechan los oportunistas. Y siempre hay un problema serio. ¡Suscríbete al canal! Todas estas imágenes que veíamos recién, pertenecen a pacientes que tienen demodicosis. Y está producida por un ácaro, un bichito muy chiquitito, que se los voy a presentar. Este ácaro que vemos acá, que tiene forma de habano, tiene patas que las vemos moverse. Tiene una cabeza, una boca, podemos ver perfectamente cómo abre y cierra la boca. Y hay diferentes formas, algunas más maduras que otras. Algunos son grandes, otros son pequeños. Y hay muchos huevos. Tener en cuenta los huevos es importante porque nos indica en el estado en que está la enfermedad. La demodicosis es una enfermedad muchas veces muy activa. Y nos damos cuenta de esa actividad según la edad de los parásitos que nosotros veamos al microscopio. Un parásito, un preparado que tiene parásitos en edad juvenil y en mucha cantidad, nos está indicando que es una enfermedad activa. Si nosotros vemos pocos adultos y muchas veces muertos, nos está indicando que la enfermedad no es tan activa. El demodex canis se aloja en el folículo piloso del animal. Y si nosotros observamos cualquier perro al que consideramos sano y le hacemos un raspado, probablemente encontremos demodex porque es un habitante normal de la piel. Hay determinados animales que nacen con la predisposición a tener demodicosis. ¿Qué quiere decir? Que en estos animales, por alguna razón, en general asociado a una baja de defensas, el demodex, que es un habitante normal y natural de la piel, va a reproducirse indiscriminadamente en gran cantidad produciendo la enfermedad. Cuando tenemos un enfermo de demodicosis, tenemos que saber que es una enfermedad dolorosa. Es una enfermedad de la piel que duele. Los animales lo pasan muy mal. Obviamente hay grados, algunos más leves y otros más graves. En una demodicosis generalizada, por ejemplo, vamos a tener un animal que está todo dolorido. Que tal vez se rasca no porque le pica, sino porque le duele y de alguna manera trata de calmar ese dolor. Y si ese animal se rasca mucho, probablemente se infecte la piel. Entonces, a esas lesiones que teníamos iniciales producidas por un parásito, donde lo único que había era una irritación, vamos a sumarle ahora un cuadro infeccioso. Que va a hacer que esta enfermedad duela todavía mucho más. Y entonces, sí o sí, el animal va a estar grave. No es lo mismo una demodicosis que afecta a un cachorro que a un perro adulto. Tampoco es lo mismo una demodicosis localizada que una generalizada. Es muy común ver que en alguna etapa de la edad, sobre todo en los cachorros menores de dos años, aparezca alguna lesión de demodicosis en la cara, en alguna parte del flanco, donde vamos a ver una zona depilada, como si el pelo estuviera ralo, en pequeña cantidad. A veces en un foco o en otro. Y eso lo denominamos localizada. Este tipo de afección, en general, remite sola, sin tratamiento. En general, se elevan las defensas del animal y el cuerpo solo mejora sin dejar rastros. Diferente es el caso de Simón. Simón es un bulldog al cual nosotros queremos mucho y que vino por primera vez a la clínica con una demodicosis generalizada. Y como ustedes pueden ver, las lesiones se ven por todos lados. Simón es un perro blanco que estaba de color rosa con un montón de zonas en su piel con falta de pelo. Era como si el perro estuviese absolutamente apolillado. Eso es una demodicosis generalizada. Cuando un perro se presenta en el consultorio con una lesión de piel, lo primero que tenemos que hacer es buscar la causa. Y es descartar, en primera instancia, si tiene o no tiene un demodex canis. Para eso, lo que hacemos es un raspado de piel. Esta es una técnica muy sencilla que debería hacerse en todos los casos donde uno encuentra una lesión de piel. Raspamos en forma superficial, pero siempre apretando la piel, por si hay algún bichito de demodex que está en el folículo piloso, va a salir al exterior. Lo colocamos sobre un portaobjetos con una gotita de aceite mineral o de vaselina líquida. Lo observamos al microscopio y en caso de ser positivo, vamos a ver los demodex, exactamente como yo se los mostré anteriormente. En sus formas adultas, en sus formas juveniles o directamente los huevos. Eso nos está indicando que el perro tiene demodexia, tiene una demodicosis. Una vez que llegamos al diagnóstico de la demodicosis en Simón, comenzamos su tratamiento. El tratamiento duró aproximadamente dos meses. Y es un tiempo corto, parece que no, pero es una enfermedad que a veces tarda mucho tiempo en mejorar, mucho tiempo en curarse. Y cuando hablamos de curación, tenemos que tener en cuenta que en realidad es una enfermedad que no se cura. Es una afección que el animal va a tener toda su vida, toda su vida va a tener la predisposición a tener una demodicosis. Solamente la vamos a dejar dormida, latente, en un buen estado general, esperando que no haya ninguna baja de defensas para que el demodex pueda volver a actuar. Entonces, ¿en qué consiste este tratamiento? El tratamiento consiste en elevar las defensas. Ese sería el pilar fundamental. Si nosotros elevamos las defensas del animal, esta elevación de defensas va a poder trabajar en contra del demodex. Y elevar las defensas implica darle elevadores de las defensas, que de hecho los hay, darles una buena dieta, una dieta balanceada que haga que el estado de inmunidad del animal se mantenga alto. Mantenerlo desparasitado, mantenerlo con las vacunas al día, evitando cualquier desequilibrio en ese organismo que pueda facilitar otra vez la presencia del demodex. En el próximo bloque vamos a ver cómo tratamos a Simón, cuáles fueron las pautas a seguir, cómo respondió al tratamiento y cómo se encuentra actualmente. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos de crueldad. A los animales no hay que tratarlos mal, si no, solo mucho. No hay que lastimar a los animales, no hay que salir a cazar. Ya volvemos con mucho más VET TV.